Tercera hora camino de la tertulia, hoy viene el director del Mundo, Paco Rosel, viene Maite Rico, viene Cristian Campos, vamos a tener al representante de los autónomos, Lorenzo Amor, y vamos a contarles lo último de lo que está pasando y lo que se debería hacer. Pero primero, querrán ustedes saber cómo es natural, cómo está el tiempo. Pues el tiempo está preocupantemente bien, está tan bien que dan ganas de pasear. Cuidadín, cuidadín. En casa, como en ningún sitio, lo dijo la pequeña Tólofsi en el Mago de Oz, como en casa en ninguna parte. Bueno, pues vayan haciéndose la idea, a pesar de que vienen unos días primaverales. Hoy ni llueve, ni tormentas, ni viento, ni nada, cielos despejados en general, 23 grados de máxima Madrid y subiendo. La máxima en Sevilla ya están en 28 y la mínima Teruel ha tenido que hacerse cargo de la tienda porque todos han huido. Bueno, pues ahí estamos, cero grados. Bien, y vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz a contarles lo último. Lo último y lo principal es que tenemos un gobierno infame, un gobierno infecto y que infecta. O sea, el sábado llamó a todo el mundo a salir a la calle en muchedumbre para manifestarse en favor de no se sabe qué. Bueno, sí, del llamado empoderamiento de las machirulas estas que lo que quieren es acabar con el Estado de Derecho. Ya lo han conseguido con la maldita ley de violencia de género que votaron todos los partidos, igual que la basura de la memoria histórica. Aquí la izquierda marca el paso y la derecha lo sigue. Bueno, lo sigue hasta las manifestaciones donde les escupen. ¿Habrá una cosa más idiota que la derecha española? Pues no lo sé, la habrá, yo no la conozco. Bueno, ayer el gobierno dio un verdadero recital de indignidad. Yo creo que nunca, nunca, y además teniendo en cuenta que Sánchez ya era jefe de la oposición cuando el caso del ébola, el virus del ébola, ¿se acuerdan ustedes? Con el perro y una que se echaba encima del coche y esos numeritos. Bueno, ¿cuánto dedicó la banda de Farreras a la cosa? O sea, 100 programas, 200, 500. Hubo una enferma, no muerta, un perro, falleció el perro Excalibur. Sabemos el nombre, la vida, sus andanzas, hubo que explicar quién es el rey Arturo, todo. Y dos misioneros infectados en África que vinieron a morir a Madrid porque querían morir en España y aquí murieron en la UCI de los hospitales de Madrid. Punto. Esa fue la crisis del virus del ébola. Decía Sánchez entonces que todos los días iba a pedir que fuera a las Cortes Mariano, que era el responsable de lo que pasaba con el virus. ¿Y de qué no es responsable Falconetti, el infame gobierno que padecemos, socialistas y comunistas? ¿De qué no es responsable si este sábado llamaban a manifestarse a mogollón en todas las ciudades de España? En una semana sabremos cuántas infectadas hay y se colapsarán las urgencias. Cosa que tendremos que agradecerle a este gobierno abyecto que con tal de tener a las dos tribus feminazis contentas, a la de la marquesa de Galapagán y a la de la marquesa de Pixie Blinder, la del gorro del pichi con la hoja de afeitar para cortarte el cuello, porque es que iba a eso, de gastercilla barata, y a Doña Begoña. O sea, las dos tribus, una encabezada por la mujer del vicepresidente y otra por la mujer del presidente. Unas de morado y otras de rojo, le faltaba salir a caballo a competir como en Benur, con los ministros tirando en vez de caballos tirando del carro. Pero, ¿qué ha hecho, qué hizo ayer el gobierno? El gobierno protagonizó una cascada de actuaciones para echarlos de España. Bueno, primero, el Simón, este que va hasta los consejos de ministros fingidos, va con ese jersey de pelotillas, yo no sé, espero que el coro de... Aquí es que había un grupo de fans de este Simón, Fernando Simón se llama. Sí, Fernando Simón. Fernando Simón. A mí me pareció siempre un farsante, porque alguien que hablando de salud se adorna tanto... Pero bueno, reconozco que estaba en minoría absoluta, digo, a lo mejor me equivoco. Bien, no, no me equivoco. No me equivoco. El sábado, este sujeto, le preguntaron el viernes, y si su hijo quiere ir a estas manifestaciones multitudinarias donde se coge el virus y tal, ah, que vaya, que haga lo que quiera, esto es el responsable. Ayer, Falconetti huyó, pero no huyó de una manera normal, o no puedo hablar, tengo prisa, porque es que Merkel está en su lecho de muerte y tengo que oír sus últimas palabras, no, 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 huyó cobardemente, como es él, que es un cobarde. Es muy chulo con los de su partido, porque los tiene dominados, pero ante la realidad es un cobarde total. Las 17 comunidades autónomas, cada una hace la guerra por su cuenta. Mejor dicho, aquí la única que se ha puesto en guerra contra el virus es la Comunidad de Madrid. Nadie quiere hacer nada. Y el gobierno, ¿qué hace? Huir. Ayer, da, Simón, bueno, luego hizo un vídeo, pero además, el vídeo donde no decían nada, es el vídeo de la huida de Falconetti, pero manda a Simón a contarnos las tontadas, tal número de tontadas, que lo primero que dijo es que había 16 muertos en toda España, e inmediatamente Isabel Díaz Ayuso, que al parecer es la única que está despierta, dijo, ¿cómo que en toda España? 16 en Madrid. Madrid está humaniatada, como todas las comunidades autónomas, a ver qué hace el gobierno. El gobierno no ha hecho nada, porque tenían que manifestarse las feministas y feministas de este gobierno. Y como tenían que manifestarse, van a ver ustedes en una semana las infectadas. ¿Cuántas eran? ¿Mil, dos mil, decenas de miles en toda España? No se sabía, claro que se sabía. La prueba es que el lunes, o sea, ayer, ayer sale Illa, el presunto ministro de Sanidad, diciendo que hay que evitar las aglomeraciones presenciales, o sea, una manifestación. No, es el mismo, el mismo gobierno, que el sábado animó a salir a decenas de miles de mujeres en toda España, que por supuesto, bueno, y algunos hombres adjuntos. Ahí estaban Errejón y compañía, Pablo Iglesias con la BB, la BB, o sea, en esta situación. Son gentuces responsables, demagogos de tercera. Pero claro, ayer ya había pasado el monumento al feminazismo. Ya las femimamarrachas habían triunfado en lo que llamaron y bautizaron el Chocho de Marzo. Bien, ya está hecho. Y el lunes hay que evitar las aglomeraciones presenciales, dice el reglamento Illa, que tenía una cara de susto que parecía que tenía no el coronavirus, sino el virus de la muerte. Estaba aterrado. ¿Y aterrado por qué? ¿Estás contagiado? No, porque si estás contagiado te curan. No, 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 porque había huido Sánchez. Sánchez huyó por una puerta lateral. Y después, una hora o dos después, mandó un vídeo, solo con música, donde se le ve reunido con este equipo de crisis, con esa cara de fantasmón de cartón que tiene, de gigantes, con los cabezudos alrededor, ahí está, con el tío del jersey y el Illa que merendilla. O sea, es una cosa pavorosa. Y eso es todo lo que supimos. El presidente del gobierno se reúne con su gabinete de crisis. Y esta es la aparición del presidente en televisión. Macron ha aparecido cuatro veces en los últimos 15 días en televisión en Francia. Conte aparece todos los días, a veces más de una vez al día en Italia, que es el único país que está actuando en serio. Al final, a pesar de la fama, mala fama, los italianos son los únicos que se han tomado en serio esto. Y nosotros, en lugar de imitar a los italianos que van por delante, lo que hacemos es retrasar. Primero, porque estaba la manifa del chocho de marzo. Ahora, porque son las fallas y a Chimó Pucho no le podemos quitar el negocio. El alcalde de Valencia, que es uno de Barcelona, claro, es que están dominados, ayer hizo una larga explicación de los problemas que había, excepto el primero. ¿Por qué hay fallas? ¿Qué pasa? ¿Que si te reúnes en Valencia, allí no hay virus o qué? Pues que tenemos la Semana Santa. Pues que tenemos, bueno, ayer la primera comunidad que se ha atrevido a cerrar todos los colegios. Mañana ya todos, pero ¿y qué van a hacer los que se van? Los que estén ya tocados, que a lo mejor son asintomáticos, pero tienen el coronavirus. ¿Cuántos se van a ir? Del millón y medio de alumnos se pueden ir, 100.000, 200.000 a su casa. Y se llevan la cosa. Bueno, bien, es verdad que en su casa encontrarán lo mismo. Pero esto es un problema de responsabilidad. Ayer por la tarde, la Comunidad de Madrid tuvo por sí sola que tomar las medidas que el gobierno no ha querido adoptar. Porque no quería molestar a la señora Montero ni a la señora Calvo y porque no quiere molestar al señor Chimo Puig. Esta es la realidad. Por puras consideraciones de oportunismo político, ahí están. Resultado. Bueno, esto crece y más que va a crecer. Pero sobre todo hay un problema. Al principio se tiene una información mala. Porque venía de China y todo lo que viene del comunismo es malo. Chernobyl. Es decir, tardaron tiempo en contarnos y luego la gente también tardó en darse cuenta porque hay muchos profesionales del tranquilos. Ante todo, tranquilos. Ahora, esta mañana, hace un rato, escuchábamos al de la Organización Mundial de la Salud, que es un candidato al despido de inmediato. Estamos ante una situación increíblemente grave. La primera vez que tenemos una pandemia le faltó decir, Ruth, llama a los niños. No habíamos tenido nunca una pandemia. Vamos a ver, pero soy imbécil. O sea, hay miles, decenas de miles, que pueden ser millones de personas que pueden morir o no, según la velocidad con que se tomen las medidas posibles para prevenirla. España tiene un buen sistema sanitario. Si se colapsa, ¿de qué te sirve el gran sistema sanitario? Ya empieza a estar colapsado. En Italia, lo comentábamos ayer, ya hace tres días, es una entrevista que salía en el diario El Mundo. Un médico dijo, aquí estamos actuando ya como en la guerra. Solo atendemos a los que podemos salvar seguro. Y el que diga lo contrario, miente. Bueno, ¿por qué no miramos lo que están haciendo en Italia? En Italia no hay fútbol. No hay fútbol, de ninguna clase. No existe el fútbol, se ha prohibido el fútbol. No hay misas. Dicen, ustedes, es que van pocos por este papa. No, por si acaso van. No hay misas. No hay reuniones multitudinarias. Y aquí estamos dudando que si la falla, la feria de abril, por supuesto, el chocho de marzo. O sea, es que es una cosa indignante. ¿Y el resto del año? ¿Qué pasa, que no vienen turistas? O sea, es no afrontar la situación como es. La situación es que esta es una enfermedad, por lo que ahora sabemos, que no sabíamos hace un mes, pero ahora sabemos que tiene siete veces, crece siete veces más rápido que la gripe y tiene el doble o el triple de mortalidad. Pero sobre todo el doble o el triple de mortalidad porque están colapsadas las urgencias. Ya puede ser bueno el sistema sanitario español, que si en la UCI, que son pequeñas, cabe poca gente, gente que a lo mejor se hubiera salvado en otras circunstancias, pues no se puede salvar. Es lo que está pasando en Italia. ¿Que mueren más porque son más tontos? No, no son más tontos. Se han tomado más en serio la epidemia, los cogió primero, pero van por delante. Toda Italia, toda Italia es ahora zona roja. Es decir, que no hay que moverse salvo casos excepcionales. Aquí, ayer, la Comunidad de Madrid. Las demás, esperando al gobierno. Tengo aquí un comunicado, tiene tantas siglas que parece la Unión Soviética. El CGCOM, Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, dice aportaciones. Un comunicado, no tiene como que aportaciones a qué. No saben ni escribir. Bueno, nos reiteramos, punto uno, en el apoyo incondicional a todas las actuaciones que se están llevando a cabo por parte del Ministerio de Sanidad en coordinación con las comunidades autónomas. ¿Qué actuaciones? Señores ilustrísimos de todos los colegios de médicos, ha habido, sí, por haber. Incondicionalmente, incondicionalmente. O sea, ustedes apoyan que el presidente del gobierno huya. Que no salgan a la televisión a explicar cómo está el asunto. Que cada comunidad autónoma haga lo que quiera, lo que pueda o lo que se le ocurra. Porque el gobierno no quiere saber nada. Aplauden también que el gobierno llamara el sábado a manifestarse a Mogollón. Lo aplauden o lo ovacionan. Ante todo, saludar. Ante todo, la burocracia. Ante todo, el cargo. Y los gabinetes de comunicación para acabar de estropearlo todo. Esto es un prodigio de irresponsabilidad. Luego, lo que cuenta. Esto, que están incondicionalmente a favor. Dicen. Amenazas de desabastecimiento. Equipos de protección personal, sobre todo mascarillas, imprescindibles para el control de la epidemia. Que se activen cuentas, cuantas medidas extraordinarias se pueden perder. Requisición. Bueno, quiere decir que se inmovilicen los stocks que hay de mascarillas. No los robaran. Hasta la compra centralizada o la puesta en marcha de fabricación propia. Que se mejore y amplíe la capacidad diagnóstica mediante el RT-PCR. Es decir, que es todo urgente. En las situaciones dramáticas, pero están incondicionalmente apoyando al gobierno y a las comunidades autónomas. ¿En qué quedamos? ¿Les faltan mascarillas o todo va bien? Esto, los médicos. Esto, los médicos. Vamos, colegio de médicos, el sindicato que tendrá liberados, que por supuesto no habrán visto un enfermo hace 20 años. Y los grandes gabinetes de comunicación. Ayer, el gabinete de comunicación del PSOE se lució. Mandó esas musiquitas. Esa es todo lo que tiene que decir el presidente del gobierno. El que decía que Rajoy, por el ébola, tenía que ir todos los días a las cortes a explicarse. Van a ver ustedes lo poco que tardan en cerrar las cortes. Con lo cual ya, menos problema. Y van a ver como la crisis económica que se nos veía encima va a ser culpa del coronavirus, claro. O sea, que el virus grave es el socialismo. En fin, vamos con los datos. El balance hasta ahora del coronavirus. 29 personas han fallecido en nuestro país como consecuencia del virus. Y más de 1.200 están contagiadas. Pedro Sánchez preside la reunión hoy del Consejo de Ministros. Y por la tarde va a participar en una videoconferencia en un Consejo Europeo Extraordinario. El Ejecutivo tiene previsto aprobar medidas extraordinarias. Y decreta el estado de contención reforzada en Madrid y País Vasco, donde el foco está descontrolado. En la comunidad y en Vitoria se ha suspendido la actividad docente hasta como mínimo el próximo 26 de marzo. En Madrid hay más de 570 contagiados, 70 en la UCI y 17 fallecidos. Además de cerrar guarderías, colegios, institutos y universidades, el Ejecutivo de Madrid prevé el retraso y la suspensión de pruebas diagnósticas. Aconseja evitar los viajes y recomienda a los mayores con enfermedades crónicas que eviten abandonar sus casas o la residencia. Los epidemiólogos aseguran que el riesgo de pandemia es real y piden acabar con el desabastecimiento de material sanitario. Isabel Díaz Ayuso, Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Y Nekane Murga, su homóloga en el País Vasco, y Luis Enjuanes, jefe del laboratorio del coronavirus del CSIC. Pedimos la colaboración de la población y especial cuidado para el sector de mayor riesgo, que son los mayores. No ha sido fácil tomar estas decisiones, pero entendemos que la salud pública está por encima de todo. Si no se toman medidas de distanciamiento, el número de casos confirmados podría ascender a una cifra inasumible. Se van a analizar caso por caso las actividades y eventos que supongan aforos superiores a 5.000 espectadores. Hace muy previsible que efectivamente esta pandemia vaya a llegar, pero por eso las medidas que se vayan tomando para liquidificarla son, francamente, recomendables. Claro, que se vayan tomando. ¿Qué significa contención reforzada? Antes había dos protocolos igualmente estúpidos, pero en fin, era lo que había. Contención, que no sé qué es eso de contención. Todavía en el fútbol lo entiendo, pero desde luego con los virus no sé qué es contención. Y luego mitigación, o sea, el tratamiento de lo que no has podido contener. Bien, ayer aparece la contención reforzada. ¿Qué significa esto? Es la contención fallera. Es la contención al gusto de Chimo Puig. Porque claro, igual que el sábado había que salir la gente a la calle masivamente para protestar por el atroz heteropatriarcado que ha colocado a una colección de inútilas en el Consejo de Ministros, cómo estará de mal el heteropatriarcado que fue presidida la horrenda manifestación, la infecta y además que va a infectar a muchas de las participantes una banda la mujer del presidente del gobierno, otra la mujer del vicepresidente del gobierno. El empoderamiento ha sido total. El heteropatriarcado, ¿qué heteropatriarcado? Pero si aquí mandan las tías hasta tal punto, las tías del gobierno digo, o las mujeres en España mandan o no mandan o depende, o en fin. Pero en este caso, dos tías, que son Carmen Calvo y Nena Montero, tenían que pelearse a ver quién es más feminista. Y se pelearon. Y como tenían que pelearse en la calle, salieron a la calle. Y el mismo Illa, el mismo ministro de Sanidad, que ayer decía que hay que evitar toda reunión presencial, es decir, estar juntos, el mismo, el mismo asqueroso gobierno, nos decía el sábado que había que salir a la calle, todas unidas contra el heteropatriarcado de nuestros maridos, el presidente, el vicepresidente. El mismo gobierno. En fin, es muy difícil hablar de este gobierno sin enfadarse. Pero es imprescindible que la oposición, de una vez, se quite el corsé maldito de la comunicación responsable. Ay, no hay que alarmar. Tenemos que ser responsables. No, pero no, tenés que ser oposición. Tenés que ser oposición. No hay que llegar a lo de Sánchez cuando no había ni un muerto de ébola. El perro. El perro Excalibur montaba todos los días unos pollos. Tenemos 30 muertos. Mil infectados que se sepa. Vaya usted a saber los que son. Hay sitios donde no se hacen pruebas. Vaya usted a saber los que son portadores pasivos, asintomáticos. A saber. Vamos a ver lo que pasa en una semana con todas las que acudieron al mogollón este mugriento de las manifestaciones del 8M. Vamos a verlo. Si llegamos a las fallas no quiero ni verlo. Pero el problema de fondo es que esto no es un gobierno. Es una basura. Y la oposición muerta de miedo. Ayer Casado presentó 10 medidas muy bien pensadas. ¿Creen ustedes que está recorriendo las radios? No, no hay manera de encontrar un político. O sea, ni Casado, ni Abascal, ni Inés Arrimadas están ahora recorriendo las radios, que es donde se forma la opinión. ¿Por qué? Porque la comunicación de los partidos todos es sacar un miniclip de 30 segundos en Ana Rosa o en Susana Griso. Y después si tienen la mitad de audiencia que en las radios. Sí, pero les gusta. ¿Viven de eso? ¿Quiénes? Los del gabinete de comunicación. ¿Que cuántos son? Pues ya ni se sabe. En fin, vamos con el gobierno. El Ejecutivo se limita de momento a sugerir a las empresas el teletrabajo y que eviten reuniones presenciales en Madrid, en Vitoria y en La Bastida. No catalogan como foco incontrolado ahora mismo en la localidad de Aro, donde hay siete alumnos de centros educativos contagiados. En La Rioja hay más de un centenar de afectados. El ministro Salvador Illa recomienda evitar las reuniones 24 horas después de la manifestación por el Día de la Mujer, pero en Valencia se mantienen las fallas. Por la mañana, Pedro Sánchez enviaba un mensaje de tranquilidad. Posteriormente, Moncloa enviaba un vídeo musical del presidente en la reunión del coronavirus. Pablo Casado presentaba un plan para evitar las consecuencias económicas del coronavirus. El líder de la oposición denunciaba la descoordinación del Ejecutivo. Quiero lanzar un mensaje de unidad, de serenidad y de estabilidad. Esta es una causa que no distingue ni de ideas ni de colores. Y se está demostrando también que ante un problema que nos afecta a todos, sabemos dar una respuesta de país que nos protege. Evitar en la medida de lo posible también, eso recomendamos, las reuniones presenciales para optar por optando por trabajo mediante videoconferencia. El impacto sobre las fallas lo está teniendo ya de alguna manera en cuanto a la disminución del número de visitantes. Se ha producido de forma espontánea en cuanto a avenidas de extranjeros y en cuanto a descenso en el número de apartamentos contratados, en el número de plazas. La hipertrofia ministerial conduce no solo en una merma en la eficacia, sino también en más dificultad en la coordinación. Y yo lo que espero es que ya que el gobierno es mucho más amplio y mucho más caro para las arcas públicas, pues ahora mismo se pueda coordinar y sea efectivo en estas medidas ante una crisis de esta envergadura. Bueno, vamos ahora al mayor embaucador, después de Pedro Sánchez, que hemos tenido, que es este tititero Simón. ¿Qué decía cuando le preguntan por el disparate sanitario cuando en Italia ya toda la Lombardía, 17 millones de italianos, están sometidos casi a arresto geográfico? No, sí, casi, sometidos. Eso sí, corrupción no puede faltar ni en Italia ni en ningún sitio. Un día antes se corrió que iban a acercar Italia y entonces varios miles huyeron, por supuesto, con el virus a cuestas. A saber. Es que la gente, en fin, es como es. Y cuando tiene miedo, pues hace tonterías y locuras. Pero para eso están, se supone, los gobiernos responsables. Va y le preguntan al Simón, este que lleva además, es que me he fijado, lleva unos jerseys con pelotillas. Eso es malísima señal. Hasta ahora eso solo lo hacían los podemitas. Y le preguntan, le preguntan a este amigo, que qué pasa con la manifestación del 8 de marzo. Y va el tío y dice esto. Si mi hijo me pregunta si puede ir, le voy a decir que haga lo que quiera. Y que si consideran que tiene que estar la manifestación, que estén. Si consideran que no tiene que estar, que no estén. Esta es la advertencia sanitaria del máximo experto sanitario del gobierno. ¡Que haga lo que quiera! ¿Pero cómo que haga lo que quiera? ¿Pero usted, para qué está ahí? ¿Para coleguiar con su hijo? O sea, esta es la responsabilidad del gobierno. Y la irresponsabilidad de la oposición. Que mandó, el PP mandó a un pelotón de hipnotas. Claro, a estas no les pegaron, como no las conocen. Estaban Cuca, Gamarra y 4 o 6 más. Y claro, pues esas no salen en la tele. A las de Ciudadanos, que atrocidad, no les dijeron entre espumarajos. Les escupieron, las insultaron. Esa es la basura del feminismo real ahora. El feminismo identitario. Enemigo del feminismo liberal, que es el clásico. La igualdad ante la ley. En fin, por último, lo de Italia. A ver si alguien toma nota. Italia tiene mala fama. No siempre justa. Pero en este caso, más injusta que en ningún caso. Porque es el único país de Europa que se ha tomado en serio la epidemia. El gobierno de Italia ha restringido los movimientos en todo el país para tratar de frenar el coronavirus. En un país en el que ya se han registrado más de 8.000 contagios y 463 muertes. Mientras Francia ha prohibido también los actos en los que se prevean más de 1.000 asistentes. Lo que incluye restringir las visitas al Louvre y los partidos de Champions. Que se van a jugar a puerta cerrada. Alemania, por su parte, ha anunciado ayudas económicas para las empresas y trabajadores afectados por los cierres. Escuchamos al presidente italiano, a Giuseppe Conte y al ministro francés de Sanidad. No habrá solo una zona rosa. Se trata de evitar todos los movimientos en toda la península, con excepción de casos de necesidad por motivos laborales o de salud. A nivel nacional, ahora todas las reuniones de más de 1.000 personas están prohibidas. O sea, ¿qué diferencia tiene la naturaleza humana española de la naturaleza humana francesa? O sea, más de 1.000 franceses no se pueden reunir. Pero aquí había que reunir centenares de miles, luego fueron decenas de miles. Eso sí, estaba todo el gobierno. Bueno, como se hayan infectado, mira, nos quedamos sin más las que en interior, por una temporada mínimo. Ni les cuento a los marqueses de Galapagal, que estaban los dos y la nena. ¿Eso es responsabilidad? Bueno, como los únicos que han hecho algo en serio son los de la Comunidad de Madrid, recuerdo las cosas que realmente han movido, más que nada, para ver si otras comunidades autónomas se animan a cumplir con su obligación. No esperar a que diga algo Falconetti, que el día menos pensado aparece en Corea del Norte, donde a los virus los fusilan. Problemas básicos, las medidas inmediatas, extraordinarias, que ya ha anunciado la Comunidad de Madrid. Primero, las actividades quirúrgicas programadas o las pruebas diagnósticas no preferentes, podrán ser suspendidas o retresadas. Quiere decir que si usted tiene una operación prevista dos meses, un mes, quince días, lo que sea, olvídese de la operación. Olvídese. Segundo, los hospitales habilitarán las cámaras de reserva y habrá otras nuevas para asegurar una atención adecuada. Quiere decir que no se cabe en los hospitales. El gobierno regional establecerá un plan específico de urgencias y unidades de cuidados intensivos, porque están llenos. Y está empezando. Y ha habido una manifestación, según ellas, es mentira, pero según ellas, de 120.000. Con que fueran 80.000, ¿qué va a hacer las brujas y las pirujas? Las escupidas y las escupitajas. O sea, ¿qué va a pasar de aquí a una semana? Bien. En atención primaria, y esto es importante, a los pacientes en sus domicilios. Si usted tiene síntomas, a su domicilio. Llamen. No llamen a urgencias. No vayan a urgencias. No les van a poder atender y van a impedir que atiendan a alguien que resulta que tiene un accidente gravísimo y tiene la cabeza rota y hay que operarlo ya. O sea, no vayan a urgencias. No llamen a urgencias. Un teléfono. El 900, 102, 112. 900, 102, 112. Lo mismo tienen que esperar. Pues esperan. Esperen. O sea, si es que esto por correr no se va a arreglar. Hay más recomendaciones. Primero, evitar todos los viajes que no se consideren estrictamente imprescindibles. Es decir, no viajar. Quedarse en casa. Estrictamente imprescindible es solo vivir. Punto. En casita se está divinamente. Y luego, sobre todo, que los mayores o con enfermedades crónicas eviten abandonar su residencia. En casa. En casa. A mí no me pasa nada por ir al retiro. Y a usted le pasará, don Anselmo, lo que usted no sabe que le puede pasar. Claro que le puede pasar. Porque en el retiro saludará a alguien. Y vendrá año a Gertrudis, que tampoco le pasa nada, por ir a pasear al retiro, 23 grados en Madrid, una mañana primaveral. Fantástico. Ala, y luego, adiós. No han suspendido los viajes del inserso. Es que, de verdad, es que estamos en un país de imbéciles. Aquí, como tenemos un gobierno irresponsable, todos irresponsables. En fin, vamos camino de la tertulia. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Losantos.